Hola, 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 hola. Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Hoy acabé de sacar las gallinas, son más o menos las siete y media, ocho de la mañana. Las quise sacar ya temprano porque ya está haciendo solecito para ellas, miren. Están tomando agua, están en compañía de Mechitas y de su señora Motitas, pero ahí están bien, todas están ahí, vea. Todos, todos, todos los que pertenecen a este galpón, todas ellas, todas ellas viven en ese galpón. Tienen todas sus comodidades, tienen su comida, el tarro de la comida, el tarro del agua, tienen sus perchitas allá para que se separen, para que se acuesten, bueno. En fin, tienen de, de todas las comodidades, ellas están muy bien y están muy contentas. Están muy, las plumitas están muy brillantes de todas estas gallinas porque están saludables, sí, están muy saludables porque ya ellas están tranquilas, ya Héctor, que era el que tanto las molestaba, que no las dejaba salir, que era terrible porque eran las cuatro de la tarde y él no permitía que salieran de la casita, de la, de esa casita que está allá al fondo, la que está pintadita de rojo. De ahí no las dejaba salir, no las dejaba bajar. Y entonces ellas, a partir de esa hora ya encerraditas, no. Entonces estaban como tristes, incómodas. Pero mírenles ahora el plumaje de estas gallinas, es hermoso. Mire, mire cómo convive el Héctor con las gallinas ya. Porque al principio era como celoso, era como... No le gustaba mucho que las gallinas se le acercaran. Él solo vivía pegado a motas, la esposa. Pero no, mire, ahora comparte, vea. Ya no le, ya no se quita de dónde está la gallina. Ahí miren esta gallina tan hermosa que está. Esta es una Rhode Island, tan hermosa que está. Mire, mire, mire. Este se me viene aquí como si yo... Mire, mire, mire. Mire lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo, Mecha? Si yo no te estoy haciendo nada, mi vida. No me voy a llevar ninguna gallina. Es que la vez pasada yo alcé una gallina y él se me vino. ¿Cómo así que alzando una gallina? Entonces ahora mire, mire lo que él hace. ¿Qué pasa? Mechas, no, Mechas, no, señor. Es que Mechas quiere pegarle el picotazo aquí a la perrita. Sandy, Sandy. Mire, Mechas quiere... Mire. Que a ella no le gusta mucho que la perrita se le arrime mucho a las gallinas. ¿Ves? Mira, ya están unas... Miren esa belleza. Mire cómo toman agua de divinas. Es que son unas divinas. Mire, mire cómo están de lindas. Si ve la diferencia de color entre Cinnamon Queen y Rhode Island. Miren, Rhode Island es la más oscurita y la Cinnamon Queen es la más clarita. Ay, miren esa. Ay, mire cómo se mojó todas esas Mechas. Ay, mi Mechas. Mire cómo se están mojando las Mechitas de los lados. Mira cómo se mojó. Ay, este Mechazo. Pero menos mal que ya no le caen las Mechitas entre los ojos porque era que le caían y le daba infección. Entonces al principio a mí me tocó cuidarlo mucho porque le daba infección en sus ojitos. Entonces yo le echaba un antibiótico en sus ojitos y él se sanó rápido. Ay, miren esa belleza como comparte con las gallinas. Es una belleza. Es una belleza. Es una belleza, mi Mota. Ay, cómo se mojó, Mota. Mire cómo se mojó esa melena, mi Moteca. Es hermoso. Ah, Moteca, mire cómo se mojó esa melena, mi amor. Mira. Mírame. Mira, mira. Mira, Moteca. Mira cómo se mojó esa melena porque se mojó toda la cara. Sí. Te mojaste todo el rostro. Ah. Ah, mi Moteca. Mi Moteca está hermoso. ¿A qué era ahorita? Miren, no están bonitos. Buenos días. Buenos días, mi Moteca, es hermoso. Muy buenos días. Muy buenos días, mi Moteca. ¿Qué quiere la nena aquí al pie de la mamá? ¿Ah? ¿Qué pasó, mi nena? Pues la tarde es que les doy sus vegetales. Ah, mi amor. Pues la tarde es que le doy los vegetales. Coma con la gallinita, eso. Quierame la gallina, eso. Sean amigos, Sandy. ¿Sí ve? Eso. Quierame las gallinas, mi vida. Miren, Sandy. Eso, las gallinitas hay que quererlas. Tú te tienes que volver amiguitos de las gallinas. Amiguitos de las gallinas, Sandy. No me las puedes corretear ni nada. A ver, mi amor, a ver. A ver, mi vida. A ver, mi vida. Mira, Sandy, tan linda. Vea cómo te quiere la gallina. Venga. Mira cómo mueve la cola. No, no, no. Come agüita, tome agüita, mamá. Tome agüita. Tome agüita, mi amor. ¿Cómo estás de linda, mi vida? Ah, porque estás tan preciosa. ¿Qué tal? Venga con mamá. Venga, mi amor. Sandy quiere la gallinita. Mírala tan linda. Eso, tú quieres la gallinita, ¿cierto? Que está linda contigo. Sí ves, Sandy, que la gallinita te respeta. Así como la gallinita te respeta, que no te manda picotazos, tú también tienes que ser muy, muy lindo con ella. ¿Dónde está mi gallina preferida? ¿Dónde está? ¿Y tú cómo estás, Samuel? ¿Y tú cómo estás? Y tú eres la más linda de todas. Eres la más linda de todas. Estás aquí con la mamita, a ver. Dale un besito a la gallina. Dale un besito. No, tienes que darles un besito. No me la corras. ¿Quieres que darle? ¿Sí ves, Sandy? Sí, sí ves, que la hiciste poner brava. ¿Ves? ¿Ves? Ay, 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 ya, ya, ya. Ya, niña, ya nos vamos. ¿Sí ves, Sandy? Sí, tienes que respetar las gallinas. ¿Sí ves? ¿Sí viste? Ay, 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 ya, ya, ya. Ay, ay, ya, ya. ¿Sí ves, están lindas? Bueno, hoy estoy grabando el comportamiento de ellas en el patio, cómo se portan en el patio. Miren, 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 miren a Mechas detrás de ellas. Ahí está Mechas. Ahí está Mechas. Viene acá, va allá y viene acá. Porque éstas decidieron quedarse acá. Estas dos son de la misma raza. Estas dos son cinnamon queen. Muy bonitas están ellas. Miren cómo está linda esta gallina. Y ellas están pesaditas. Están bien, bien, bien bonitas están. Muy bonitas. Bien lindas están ellas. Ellas se alimentan muy bien, comen muy bien. Y les gusta, son felices estando sueltas. O sea, nosotros las sacamos todos los días. Ellas permanecen a veces desde las siete y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde afuera. Comiendo lombricitas, escarbando la tierra, dándose baños de tierra. Entonces la pasan muy contentas. Miren, corren por todo lado. Y la ventaja es que los árboles que nos rodean acá, pues ellas tienen sombra y tienen partes donde les llega el sol. Entonces ellas la pasan muy contentas. Y tienen varias alrededor del patio de la yarda, tienen varios platones que yo les dejo con agua. Miren, por ejemplo, allá donde están motas, ahí hay un platón. Allá al fondo hay otro platón. Y allí donde están ellas, ahí hay dos platones. Miren, aquí viene Candy. ¡Candy! Mi muñeca, Candy. ¡Candy! Miren, miren, las todas donde están. Miren, miren. Miren, ahí vienen, ahí vienen. Míralas. Es que son bellas. Ellas nomás lo... A mí me relajan mucho. Me hacen sentir contenta porque todos los días las veo uno más bonitas. Miren, miren cómo les brilla el plumaje a estas gallinas. Es una maravilla, ¿eh? Miren cómo les brilla el plumaje a todas estas gallinas. Vean. Está muy linda esta gallina, miren. O sea, ya viene la otra. Esa es honró la vida. Muy bonitas. Muy bonitas están. No las me echas. Chicas, se les secan de verdad, como dice uno, las mechitas. ¿Cómo te mojaste la cara? Miren cómo caen las hojas. No sé si ustedes alcancen a ver. ¡Vaya para allá! Se fueron las nenas. Se fueron. Miren, allá va. Y se la... Se me echas. De verdad que miren, la naturaleza. Uno le da tantas enseñanzas. Miren, él está pendiente de las gallinas que tiene allá y del grupito que tiene acá. Entonces, él va allá y viene acá. Esto es una maravilla. Miren eso, miren eso. Mola mi Candy. Ay, eso es... Miren la parte de atrás de Candy. Ay, eso parece unas motas de algodón. Tora peli sin una mota de algodón, mis reinas. Son una maravilla. Miren eso, miren eso. Miren esa belleza. Son una belleza. A mí me encanta verlas. Uno se pone a mirarlas y se olvida. Uno que tiene hasta que ir a hacer oficio. Se tiene que ir a hacer cosas. Se olvida. Uno se confía. Muy mucho. Voy a ir a saludar a Héctor, que no lo he saludado hoy. Hola, mi Héctor. Buenos días, Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo amaneciste, mi Héctor? Ah, mi amor, ¿cómo estás, mi vida? ¿Bien? Estás precioso. Mira ese plumaje, cómo te brilla. Y lo mismo allá, mi rayito. Rayito, estás lindo con palomitas. Te vi, te vi que estabas molestando a palomita ayer. Ay, Dios. Eso es una belleza. Mi palomita linda. Hermosa. Mira. Mira. Están muy bien ellos. Miren a mi Héctor. Bueno, yo creo que ya nos despedimos de estas bellezas. Les deseamos una buena tarde. Que la pasen muy contentos. Hoy es día martes. Mire cómo está el día. Como lo que yo les digo, en este lado le hace sombra, allá les hace sol. Y cuando cambia, allá hace sombra y aquí hace sol. Bueno. Están muy contentas ellas porque no les da el sol así directamente. Entonces les deseo una buena tarde. Un buen día. Que la pasen muy contentos. Que la pasen muy contentos. Vamos a regarles aquí un poquito más de esto. Ahí les regué un poquito más de semillitas de las que no se comen los pájaros. Entonces a ella les encanta. A ella les encanta. Bueno. Entonces. Les deseo una feliz tarde. Que tengan una feliz tarde. Que por favor. Suscribanse a nuestro canal. Es gratis suscribirse al canal. Coloque el dedito para arriba. Le gusta. Y active la campanita de notificaciones. Para que cada vez que se ponga un video. Ustedes lo puedan ver. Entonces. Les deseo una feliz tarde. Bendiciones. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. ¡Gracias!